Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuargo. Estas son las noticias del día lunes 10 de septiembre de 2018. Se inicia una semana marcada por reuniones de bancos centrales, en especial la del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, que van a emitir sus comunicados de política monetaria, que está previsto para el día jueves, y de alguna manera estos dos encuentros son los que marcan la agenda de esta semana, más allá de que ya se han conocido datos, tanto en Reino Unido como en Europa, que le han dado algo de impulso a la libra esterlina y al euro. Venimos de un viernes, en el cual el dato de empleo de Estados Unidos le había dado un impulso importante al dólar, un euro que había caído con fuerza de 1.16, que hoy tocó 1.1525 en su mínimo, y con una libra que venía también impulsada por algunas noticias de Brexit que cayó fuerte en las últimas horas de viernes. Hoy esto está parcialmente revertido, con el PBI de Reino Unido que expresó un 0.3%, por eso la libra se ubica por encima de 1.29, y el euro, si bien se mantiene por debajo de 1.16, apunta a esa cota para las próximas horas. También esta semana, pero más tarde, el viernes, se van a conocer los datos de ventas minoristas en Estados Unidos, un dato que es clave para, digamos, anticipar la decisión de política monetaria de la FED, que de todas maneras ya parece descontado que va a aumentar por tercera vez en el año la tasa de interés, esto va a ser casi a fin de mes, por lo cual todavía quedan varios días por delante. ¿Qué nos espera para hoy? Un calendario de noticias muy liviano, que no incluye datos que puedan mover decisivamente el mercado, por eso tanto el euro y la libra, el yen, tienen un camino ansista por delante, más allá de que el dólar todavía siente o hace sentir la influencia del dato de empleos mencionado en Estados Unidos, que puede pesar también a su favor. Pero, como se están posicionando tanto las monedas europeas como el yen, podrían estas seguir ganando posiciones en las próximas horas. Distinto es el caso del dólar austariano, que sigue cayendo, sigue tocando mínimos de dos años y medio en estas horas. Esto tiene que ver con el temor que generan los inversores la posible implementación de las CEDES por parte de Estados Unidos a las importaciones chinas, algo sobre lo cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene amenazando constantemente y se sabe la economía austariana está totalmente ligada a la economía de China, por lo cual la moneda local, el dólar austariano, está perdiendo posiciones en forma acelerada en estas últimas horas y por ahora no hay nada que haga pensar en un cambio de tendencia. De modo que la sesión americana va a estar asignada por estos datos, por estas tendencias, pero en definitiva sin que se produzcan movimientos decisivos o demasiado acelerados, típico de los días lunes. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.